¿Qué pasa si el verdadero amor lo encuentras cuando menos te lo esperas? Y prueba de ello son el actor argentino, Sebastián Rulli y la hermosa actriz nacionalizada mexicana, Angelique Boyer, quienes después de varios fracasos amorosos se encontraron y ahora están mejor que nunca. A pesar de que siempre se muestran juntos, en esta ocasión los actores tendrán que separarse debido a que Sebastián Rulli viajará a Asia por un par de meses durante la grabación de la serie El último dragón, en donde también estará Irina Baeva, actual pareja de Gabriel Soto. Como era de esperarse, Angelique Boyer le mostró su pollo incondicional a su pareja, y le dedicó un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram. Hoy emprendes un nuevo viaje, una aventura que se ha convertido en un sueño hecho realidad, cuentas conmigo. Estoy muy orgullosa de ti, te admiro en todos los sentidos. Te amo cada día mejor. Almohadilla el último dragón se muy feliz, sig. Los seguidores de ambos artistas aseguraron que son una de las parejas que podrían ser un ejemplo a seguir, pues ante todo se muestran comprensivos y siempre se desean lo mejor, estando cerca o lejos. Hace pocas semanas Sebastián Rulli emprendió un viaje con sus amigos hacia Estados Unidos, en donde recorrieron muchos lugares en motocicleta, por lo que estuvo alejado de Angelique Boyer, quien también le deseó el mejor viaje de su vida, aunque al principio se hablaba de una separación. ¿Te gusta la pareja que conforman estos actores? Con información de Twinovelas y Publimetro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments